Hola amigos, ayer Salomón Rondón se coronó campeón de la Conca Champions con el Pachuca que goleó por un 3-0 a Columbus Crew con el doblete del delantero que terminó como el máximo goleador del torneo con 9 tantos recibiendo el premio a la bota de oro y al mejor jugador de la Conca Champions Así Salo posó con el trofeo, ya suma 6 en su carrera 1 con el Aragua, 2 con el Zenit de San Petersburgo, 2 con River Plate de Argentina y 1 ahora con el Pachuca Así la hinchada del equipo mexicano corrió el nombre del delantero Rondón que llegó al Pachuca, procedente de River Plate de Argentina donde salió por temas familiares, fue criticado por su nivel en el equipo argentino pero según Salo, a él le fue bien, hizo una buena temporada marcando 10 goles en 34 partidos, así lo dijo Salo para Fox Sports Sí, la verdad que sí, en Argentina pasó lo que pasó Mi opinión muy personal, considero que me fue bien para mi primer año en Argentina hice 10 goles en 34, 35 partidos, competí, me entregué siempre al máximo Obviamente lo que tú acabas de mencionar, si uno no se siente querido, apreciado, valorado las cosas no van a funcionar porque el futbolista es así, el futbol es así Soy una persona muy familiar y si mi entorno no está cómodo, pues no puedo funcionar así que muy contento, muy feliz de estar aquí, celebrando este título ayudando con goles, con sacrificio, con entrega, así que merecedores campeones Sobre su futuro, Rondón dijo así que su misión es jugar el Mundial de Clubes con el Pachuca tras ganar la Conca Champions, que le da la clasificación a este importante torneo Mi misión es jugar el Mundial de Clubes con Pachuca, tengo dos años de contrato más una opcional, ya que hará de parte de la dirigencia lo que quieran hacer Obviamente lo que dije antes, estoy muy feliz, estoy muy contento, mi familia está feliz así que creo que lo que han jugado al futbol saben que si uno de la cabeza está pleno yo creo que las cosas salen solas y es lo que me ha pasado estos seis meses vuelvo y reitero, estoy muy feliz aquí, así que nada, a disfrutar este campeonato Ahora el delantero se concentra para la Copa América sobre qué se espera de la selección, esto dijo Salo Vamos a esperar lo que venimos haciendo en las eliminatorias que es competir, yo siempre he sido muy crítico con el fútbol venezolano y con la selección no nos sobra nada, si es cierto que tenemos una camada de jugadores muy bueno, potencialmente bueno lo único que le falta al jugador venezolano es estar en liga seguramente más competitiva apuntar a la Premier, apuntar a España, apuntar a Italia, apuntar a ligas que leen esa competitividad para estar en la selección Jefferson Soteldo se unirá a la concentración de las vinotintos de cara a la Copa América de manera tardía Venezuela libre al extremo para que pueda disputar los partidos del gremio pendientes por Copa Libertadores el 4 de junio contra Guachipato y contra Estudiantes de la Plata el 8 luego de ese partido Soteldo estará con la vinotinto concentrado para la Copa América esto lo confirmó el presidente del equipo de Porto Alegre que les parece la decisión de la vinotinto su opinión en los comentarios se acabó la sequía del Carabobo, son campeones del torneo de apertura con el misal delgado lleno, bolearon por un 3 a 0 a Metropolitanos el partido estuvo reñido parejo hasta que al minuto 75 llegó el 1 a 0 del Carabobo gol de Leonardo Aponte y al 82 Juan Carlos Ortiz marcó el segundo Metropolitanos pudo recortar distancias al 91 mano en el área de Carlos Lujano el árbitro señala como penal tras la revisión del VAR y Angelo Lucena lo erra Juan Carlos Ortiz marcó el tercero pero fue anulado por fuera de juego al 95 pero Franer López al 97 marcó este golazo para el tercero y señala la victoria del Carabobo y su primer título en toda su historia desde su fundación en 1997 que le está la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025 así Carabobo y su afición celebró el título en el brasileira Onaguel Ferrares y entró al 44 con Sao Paulo que ganó por un 2 a 0 al Cruzeiro Wilker Ángel jugó todo el partido en la derrota el Crisiuma por un 1 a 2 ante Palmeiras en la liga colombiana el atlético Pucaramanga del técnico Rafael Udamel ganó por un 3 a 1 al Deportivo Pereira y avanzan a la final del fútbol colombiano segunda final en suelo cafetero para el técnico en la liga argentina Talleres ganó por un 2 a 4 a Central Córdoba con Miguel Navarro jugando 84 minutos en la liga ecuatoriana Rafael Romo dejó su arco en 0 con Universidad Católica que goleó por un 3 a 0 a Macará de José Marrufo que fue titular Llegamos a la parte final del video recuerden suscribirse, darle like y compartirlo en la próxima nos reencontramos con más información del fútbol venezolano